En el punto número 5 del país más deforestador del planeta. El chaco se ha seriamente afectado por los pocos incendios, todos los vallaninos, intentos de raudar, de una presión, de una presión, pero rescata a mascotas y a una mujer que estaba a punto de ser arrastrada por la fábrica. Cuando creemos que no se puede, juntos sí podemos. Teletón 1 y 2 de noviembre.